¿Qué niñez pasábamos nosotros antes, verdad? Me acuerdo que antes, cuando éramos pequeños, cuando éramos pequeños, yo era un colegio de curas. ¿Recordáis de los... yo fui al colegio de la Salle? ¿Y no os acordáis de los colegios de curas? ¿Alguien ha ido al colegio de curas? ¿Un colegio de monjas? ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Esta es la prueba! ¡Esta es la prueba! Mercedarias y... ¡Esta es la prueba definitiva! Bueno, yo fui al colegio de curas, ¿esto es cierto? Me acuerdo que te decían aquello de... ¡Estáte quieto, niño! ¡Te mete un guantazo así! ¡Estáte quieto! Y tú parado. Ahora no. Ahora no le dicen... ¡Dejale al pobre chaval! Es que es hiperactivo. Hiperactivo, le está comiendo a la mesa. Es de marco, yo lo digo por él. No, y antes si te portabas bien, ibas al cielo. Y si no al infierno. Ahora si te portas bien, vas a Euro Disney. Y si te portas mal, a un psicólogo infantil. ¡Toma por culo! ¡Hala! ¡Venga! ¡Alegría! ¡Hala! ¡Palante! ¡Qué mal que pasaba! Así que luego te cuestionan lo de tener hijos o dejar de tener hijos, ¿verdad? ¿Qué? Ya a los 40 ya... Ya a los 40 ya... Es otra historia. Empiezas a mirarlo de otra manera porque... Claro, antes igual tu mujer te miraba con ojos como de la ascilia, ¿no? Vamos a la cámara. No, pero ahora... En este momento ella te empieza a mirar con ojos de madre. ¡Fecúndame! Cariño, estoy embarazada. Ya, vamos a ver. ¿Me estás informando o me estás implicando? Cariño, nunca está preparado para tener un hijo. Nunca. Ya se puede haber hecho 20.000 cosillos. Nadie está preparado para tener un hijo. Es más, el propio niño no está preparado para tenerse al mismo. Que él está allí en la trinta, en el vientre materno, así, chupándose el dedo. Y... Joder, qué joder aquí, diría el tío, ¿no? Aquí siguiendo, ¿no? ¿Qué? Coño, no sé lo que es, pero me está apeteciendo un buen pezón. Así. De entrada, ¿no? Claro, total, que llega el día que da salud, el niño sale y tal. Unos nervios, vas al hospital con tu mujer, te pregunta el médico, ¿es su primer hijo? Digo, no, soy su marido. No te entiendo, no te entiendo. Pata, total, que ya llega un momento en que cogen y nacen. Nacen, de repente nace, nace el crío. Y se estira todo el día, durante los tres primeros meses, comiendo, durmiendo y cagando. ¿Qué es eso? Bien pensado. Entonces, a ver, se lo añades follar y es la vida perfecta. Para algunos... El caso es que... Lo que sí es cierto es que a los 40 años ya tienes dinero para comprar tu piso. Ah, no... Ah, bueno, claro. Que vosotros trabajáis. Eh... No, no. Sí, es cierto. Yo me compré un piso precioso, de verdad, ahora es un buen momento, además. Me compré un piso maravilloso, incomensurable, en un barrio residencial, aquí al lado. En Barranquilla. No. Está muy bien, está muy bien. Muy bonito. Pequeño. No muy grande, ocho metros. Sí, pero cuadrados no, en línea. Que tú entras de frente y sales de culo, no hay cogenera hasta la derecha. Esto es así, que no tiene... No sé por qué, pero no tiene... ¿Estás donde sé? Pero sí, está muy bien, viene con todo, las historias. Estrechito. O sea, te viene mamá a caber, te dice, ¿qué bien estás aquí, hijo? Eh, no sé por qué te has ido de casa, con 40 años, qué joya. Bueno, decís, te he dicho, vamos a ver, todo es el grifo del agua, y te sale primero el hidrógeno, luego lo hicimos y lo que yo lo meto. Eso es todo. Bueno, yo con 40 años vivo solo, voy mucho a los bares, últimamente. A ligar. Sí, a mí no me hace falta ponerme estos pantalones modernos, que parece que te cuelga el culo, porque a mí ya no me cuelga el culo. Eso que me ahorro. No, pero sí. Está muy bien, yo soy original, voy con mi copa, yo soy un clásico, ¿eh? Yo llego, voy con mi copa donde la chica, y le digo, nena, que tomas. Sí, impulso, a ver si me voy rápido, dejo de ver que esa cara de filipo. Bueno, he perdido la forma, pero completamente. Sin embargo, te das cuenta de que has llegado a una edad en la cual deberías de decir cosas inteligentes y profundas que impacten a las mujeres, ¿verdad? Total, que por fin tiene una chica y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? La vida. La vida es un mero tránsito hacia el infinito de las realidades. Pero no quisiera abrumarte. Ya, no, tú lo que no quieres es follar. Me lo dejó clarísimo, así desde el principio no he cogido alguno. Total, que ya te pones nervioso, pero ahí empiezas a entrar a todas las tías. O sea, hola, ¿te vienes conmigo? No. Hola, ¿te vienes conmigo? No. Hola, ¿te vienes conmigo? No. Hola, ¿te vienes conmigo? Sí. Ah, ¿cómo te llaman? Ramón. Vale. Claro, no, esto es cierto, que llegas a una edad, esto es así, llegas a una edad en que, como decía un amigo mío, la que te gustan todas y algunos, ¿no? O sea, nos alimentamos de congelados, ¿vale? Y luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, los alimentos caducados. Esto sí, o sea, tú si abres la nevera y lo mejillas y te da las buenas tardes, no te lo comas, ¿vale? Tíralos, vete a otra cosa, ¿eh? ¿vale? Es más, si debajo del fregadero de repente ves que te ha crecido un arbusto, ya sabes dónde habías dejado las patatas. Si no, no. O sea, tíralo todo y vete a comprar, puedes ir, por ejemplo, al chino, de debajo de casa. ¿Nadie tiene un chino debajo de casa? Todo el mundo tiene un chino. Todo el mundo. Es impresionante. Todo el mundo, de un día para otro, crece. Además, hablen 24 horas, la gran mayoría, y siempre está el mismo chino. Son incombustibles. ¿Cuánto hay de aquí? Cuatro a la semana, bueno. ¿No? Alucinante. Además, estudiosos, habéis dado cuenta de lo que es el vocabulario y todo esto, ¿no? Porque yo estoy convencido de que cada 200 palabras en chino corresponden a una sola palabra en español. Sí, pues tú ya es allí y dices, hola, buenas, ¿tenéis café? ¿Café? Sí. Sí. Y le confesta al otro. ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! Dice la china, no café. Las filas nacen cansadas. Como en el canal. Pero es que se la fea ella, es como... ¡Oh, no, no! ¡Uy, ahora meterme ahí! ¡Viene el conejito de Duracell y digo... ¡Meterme en el culo de ese ahora! ¡Oh, no, no! ¡Qué mal! ¡Qué algunas depresiones! Luego te coges una piladesa, la pones en un momento de distancia, cambias de canal y en el telediario te sale dormido. ¿No se han fijado? Como los plátanos. Los plátanos de oferta, que los compras verdes, ¿verdad? Y tú los llevas a la cocina, a la cesta de la fruta. La cesta de la fruta. Yo tengo cesta de la fruta, es lo primero que compré. Y los pones en la cesta de la fruta. Entonces ellos ponen, ¿de acuerdo? Chicos, vamos a madurar, pero que no nos vean, ¿vale? Fíjate. Cuando haya salido, maduramos así de golpe, ¿vale? Venga. No, todavía no, ¿no? Ahora, 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 ya, ya. Y tú llegas y te encuentras una guardia. Maduras de golpe. Hombre, las naranjas es otra historia. Las naranjas es otra historia. Las naranjas valencianas tienen su dignidad, ¿verdad? Porque maduran solo por el lado que no se ve. De verdad que ellas hablan, o sea, se pudren. Ellas, oye, chicas, venga, vamos a pudrirnos todas, pero con dignidad que somos valencianas, ¿eh? Venga, va. ¡Venga, va, va, va! Y luego tú coges la naranja, la de la vuelta. Paté, dígalo de pato auténtico. O sea, pato auténtico. ¿Cómo es un pato falso? ¿Qué es un pollo con careta? ¡Pío, pío! Y digo, ¡cuá, cuá, 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 cuá. ¿Y natural? ¿Qué tiene de natural sacarle el hígado a un pato? ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío!